Más de 41.901 millones de dólares en contratos de crédito y programas de inversión autorizados por Andrés Arauz en su paso como funcionario de Semplades y miembro del Comité de Deuda y Financiamiento. En enero de 2015, Arauz, como miembro del Comité de Deuda, aprueba un crédito por 80 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo y otro por cerca de 40 millones con el Banco Europeo de Inversiones para la construcción de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social. El edificio fue construido a un costo de 98,7 millones y demoler el edificio del Magab en Guayaquil costó cerca de 3,9 millones. ¿Dónde está el resto del dinero? Otra obra turbia es la trasvase Dowle Vinces. En 2013, Andrés Arauz, desde el Comité de Deuda, autorizó el endeudamiento por 137 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil para contratar a Odebrecht para la construcción de dicho proyecto por 191 millones. Tres años y medio después, en el discurso de inauguración, el propio presidente Correa dijo que la inversión de la obra supera los 352 millones, es decir, reconoció el sobreprecio de 184%. En 2017, Conceisao Santos declaró que pagó coimas para hacerse con el contrato, en total 6 millones entre 2012 y 2015. El 14 de junio de 2014, desde las empleades, Andrés Arauz autorizó la compra de radares españoles por 88 millones a la empresa española Indra para reemplazar los radares chinos avaluados en 60 millones debido a su mal funcionamiento. Arauz también fue parte del Comité de Deuda que autorizó el endeudamiento con el Deutsche Bank por el valor total del contrato a un plazo de 11 años. Lee la nota completa en periodismodeinvestigación.com y síguenos en redes.